Los 264 trabajadores sindicalizados a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales levantaron el paro laboral que mantenían la delegación de la Semarnat en Chitumal, tras instaurarse en las mesas de negociaciones entre el Comité Ejecutivo Nacional y las autoridades de la dependencia a nivel federal. Se levantó el paro laboral en la Semarnat, en tanto en oficinas centrales el Comité Nacional se reúne con la autoridad de la Semarnat a partir de las 5 de la tarde fuera de la Ciudad de México, cuales tuvieron avances importantes. Ruperto Ucbanán, dirigente del Sindicato de la Semarnat en Quintenarro, sin precisar en qué rumbo se dieron los avances en las negociaciones, dijo que este miércoles las mesas de trabajo se reactivarán entre las partes involucradas y estarán tomando los acuerdos pertinentes en los que confió se alcancen los puntos solicitados en beneficio de los trabajadores. Construyeron la reunión para el día miércoles para definir los trabajos que se presentaron el día de ayer. Me comentaba el Comité Ejecutivo Nacional que si hay buenos avances, hay buena posibilidad de que tengamos nosotros por ahí acuerdos para los trabajadores, los intereses que estamos teniendo. Recuerdo que el motivo de la movilización a nivel nacional obedece a la falta de liberación de plazas, el pago de indemnizaciones y de niveles, entre otros rubros, que han sido cumplidos conforme se estipuló en meses anteriores. Para Notivisión, José Palma.